La línea de tolerancia asociativa al etanol la inició en nuestro laboratorio nuestro mentor, el fundador del laboratorio Ronald Betancourt, que lamentablemente, ¿no es cierto?, falleció hace un par de años. A los que estén interesados en la historia de cómo se ha hecho esto, Cuadernos de Neuropsicología tiene un afán, una revista, un afán actual de publicar la historia de laboratorios latinoamericanos. Entonces, partió con nuestro laboratorio, ¿no es cierto?, con una crónica y, bueno, entiendo que están invitados los laboratorios que quieran enviar sus crónicas también para ahí crear primeras fuentes de historia. ¿Qué es la tolerancia al etanol, no es cierto? Vamos a ver qué es cuando necesitamos más dosis, incrementar las dosis para tener el mismo efecto de una droga, o lo que es lo mismo, ¿no es cierto?, un efecto decreciente de una droga por sus repetidas administraciones. Esto funciona tanto, ¿no es cierto?, para drogas como la cocaína, la heroína, benzodiazepina, morfina, oxicodina, el alcohol, que es lo que nos vamos a dedicar ahora. Lamentablemente también cosas tan deliciosas como los regalos que me dan mis amigos mexicanos, ¿no? Tequila 100% ágave también provocan tolerancia, ¿no? Y drogas tan interesantes, ¿no? Están muy creativos, la gente que consume drogas, que ahora juntan cocaína y heroína y tienen speedball, ¿no? Todas estas drogas generan, ¿no es cierto?, lo que se llama tolerancia. Repitamos entonces, tolerancia, una misma droga, a repetidas administraciones, deja de hacer el mismo efecto. La pregunta es por qué. Existen varias explicaciones. Una, no asociativa, se basa en la habituación. Solo Monicorvid propusieron, ¿no es cierto?, un modelo para explicar la afectividad y cambios en la afectividad que se puede aplicar también al consumo de drogas. Imaginemos la primera vez que uno consume cocaína. La cocaína produce un efecto exacerbado de éxtasis, ¿no es cierto?, de euforia. Esta euforia disminuye, se crea una meseta. Cuando se acaba la cocaína, ¿no es cierto?, hay síntomas de abstinencia. Es un pequeño, ¿no es cierto?, una dosis, una primera administración. Sin embargo, cuando se administra reiteradas veces, el efecto ya no es tanto. Aquí está la tolerancia, ¿no es cierto? Este modelo lo explicaría de la siguiente forma. Cuando consumimos la droga, se generaría una respuesta primaria, emocional, ¿no es cierto?, en este caso, que le llama A. Y nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, un poco molesto por sacarlo de la homeostasis, provocaría respuestas que compensen el efecto de la droga, que sería el proceso B. Que como la droga es novedosa, partiría de forma tardía y de una forma débil, pero algo compensa y sería responsable de la meseta, y luego, cuando se acaba la estimulación, sería responsable de la abstinencia. Cuando uno es consumidor habitual de estas drogas, esto se exacerba, ¿no es cierto?, la respuesta es habituada, sin embargo, los síntomas de abstinencia cuando termina la droga son mayores. El modelo lo explicaría porque con la experiencia, el proceso B sería más eficaz, partiría antes y sería más robusto, por lo cual restaría mucho más al proceso A, y tendría un efecto neto, ¿no es cierto?, menor durante la estimulación, y una respuesta, ¿no es cierto?, de abstinencia mucho mayor. Este modelo explica la tolerancia hasta ese momento, sin embargo, no explica fenómenos muy importantes de la tolerancia que son su especificidad situacional. Las drogas no somos tolerantes al alcohol en todas las circunstancias. Si nosotros disfrutamos, ¿no es cierto?, de un trago con los amigos el viernes, probablemente somos tolerantes, lo hemos hecho en múltiples ocasiones a lo largo de la vida, sin embargo, la misma dosis en la universidad, en la mañana, podría embriagarnos de inmediato. No somos tolerantes en todas las situaciones. Esa sería una crítica a esa, al modelo basado en la habituación, y lo que nos lleva, ¿no es cierto?, y llevó a Chepard Siegel a desarrollar un modelo más bien pasado en las asociaciones pavlovianas. Bueno, conocemos Pavlov, ¿no es cierto?, la experiencia, ¿no es cierto?, de pareaciones entre dos estímulos logran que estos se asocien. Un sonido pareado con la comida en la boca hacía, ¿no es cierto?, que luego el sonido provocara salivación en perros, ¿no es cierto?, cuando antes, naturalmente, el sonido no provocaba salivación. Lo mismo se aplica en diferentes preparaciones que vamos a ver. La visión actual del condensiento pavloviano es más bien cognitiva, no es fisiológica, no es de salivación en perros, es de predictibilidad de los eventos. Y esto se aplica, ¿no es cierto?, a diferentes situaciones experimentales, entre ellas la salivación condicionada, condicionamiento sexual, condicionamiento al miedo, condicionamiento parpadeo, analgesia, aversión al sabor, etc. La lógica es que la tolerancia a las drogas sería también parte, ¿no es cierto?, de estas preparaciones que se pueden entender desde la perspectiva pavloviana. Disculpen que vaya tan rápido, pero quiero acortar un poco el gap que perdimos para no atrasar a la próxima expositora también y cumplir los horarios que no estipulen. El modelo pavloviano de tolerancia a las drogas, entonces, formulado por Schepz, disculpen, él no es tan intimidante, pero no encontré otra foto, él es muy cariñoso, pero es la foto que logré encontrar. Para él, la droga, el efecto de la droga en el sistema nervioso sería, ¿no es cierto?, un estímulo incondicionado. Y las claves de consumo serían estímulos condicionados. En su modelo, primero veamos el caso del primer consumo de una droga. Cuando consumimos una droga por primera vez, por ejemplo, alcohol, este tiene efectos incondicionados en el organismo. Hipotermia, el alcohol hace que disminuya la temperatura de forma incondicionada, y ataxia, nos ponemos torpes, ¿no?, motoramente. Nuestro cuerpo reacciona con respuestas incondicionadas para defenderse de este quiebre de la homeostasis. Esa sería la lógica. Lo interesante es que esto no ocurre en el vacío y que todas las claves presentes al momento del consumo serían estímulos condicionados que provocarían luego respuestas condicionadas compensatorias para volver a la homeostasis. Sería un módulo homeostático desarrollado desde los 70 y hasta pocos años todavía había nuevas evidencias, ¿no es cierto?, que no suministraba Shepard. Las claves del consumo, disculpen, pueden ser tanto esteroceptivas, las fiestas, los amigos, la visión de la droga, la parafernalia, ¿no es cierto?, los encendedores, ceniceros, los bares, ¿no es cierto?, pero también pueden ser internas, propias de la droga, pequeñas dosis de la misma droga, pueden predecir dosis más grandes de la misma droga, y también pueden ser cogniciones, emociones, ¿no es cierto?, hay gente que bebe cuando está triste, gente que bebe cuando está contenta, gente que bebe todo el tiempo, ¿no?, también. Lo interesante es que estas claves, como provocan, ¿no es cierto?, respuestas para compensar los efectos de la droga, cuando se presentan por sí solas, generan abstinencia. Los síntomas de abstinencia serían, desde este punto de vista, no más que respuestas condicionadas, sin nada que compensar, ¿no es cierto?, vamos al bar, las claves medioambientales le dicen a nuestro organismo, viene el alcohol, entonces si el alcohol me va a provocar hipotermia y descoordinación motora, el organismo generaría respuestas para compensar mayor coordinación motora, una hipertermia, un aumento de la temperatura. Uno asocia el trago a que sube un poco la temperatura, pero son las claves compensatorias, el alcohol por sí mismo la disminuye, serían las claves compensatorias. Entonces, si vamos al bar, nos presentamos a todas las claves y no hay droga, entonces estaríamos frente a abstinencia, serían dos caras de la misma moneda. Me pareció muy, muy, un juego que se podría implementar, ¿no es cierto? Las claves entonces asociadas a los efectos de la droga elicitarían estas respuestas preparatorias para compensar los efectos de la droga en el organismo, y la tolerancia y la abstinencia serían dos caras de la misma moneda, donde la exposición a lugares habituales de consumo sin la droga provocaría, ¿no es cierto?, los síntomas de abstinencia. Las personas que han dejado de consumir, ¿no es cierto?, alguna droga experiencian, ¿no es cierto?, incluso años luego de dejar de consumir, que aún, ¿no es cierto?, hay urgencias de consumo, igual algunos se siguen generando síntomas de abstinencia, incluso con el paso extensivo del tiempo. Las investigaciones que han demostrado lo que les cuento, suceden en humanos, en animales humanos y no humanos, con una amplia variedad de drogas, ¿no es cierto?, de heroína, morfina, cocaína, etanol, benzodiazepinas, nicotina, no todas las drogas, pero muchas de ellas. Y sería, como les decía, una visión de condicion de pavloviano, las claves medioambientales serían claves predictoras de la droga, ¿no es cierto? El perro de Pavlov salivaba el sonido para preparar la salivación, para poder digerir la comida, ¿no? Habría, ¿no es cierto?, una preparación. De esta forma, lo mismo. ¿Cómo lo investigamos en el laboratorio? Usamos, ¿no es cierto?, este es el método más simple que existe, medimos la descoordinación motora, la ataxia, ponemos a nuestros sujetos experimentales en el borde de esta cajita, la elevamos lentamente, 4 grados por segundo, y en algún momento la ratita pierde, ¿no es cierto?, el equilibrio y se desliza. Y ahí medimos, ¿no es cierto?, el grado de deslizamiento. Una rata sin alcohol, ¿no es cierto?, son muy hábiles, ¿no? Nosotros lo sabemos, las vemos como suben en el ambiente natural, llegan como hasta los 40, 50 grados. Es bastante inclinado, digamos. Sin embargo, cuando le damos alcohol por primera vez, ya a los 10, 15 grados, algunas empiezan a rodar, ya, ¿no? Se ve un efecto muy fuerte del etanol. Aquí el primer ejemplo, esto avanza sin que yo quiera, disculpen. Aquí medimos grados de deslizamiento. Primera vez que le damos alcohol, como les decía, menos de 20 grados y las ratitas ya ruedan, ¿no es cierto?, están ebrias, han perdido la coordinación motora. En ese punto, la verdad es que pierden tonalidad corporal, están muy ebrias, les damos alrededor de 2 gramos, de 1.000 gramos de etanol por kilogramo de peso. Pero si ven, paulatinamente, cuando vamos pareando una caja experimental, donde la misma caja experimental, con el etanol, la misma dosis empieza a hacer menos y menos efecto, hasta que es indistinguible del comienzo. Una rata sin alcohol no se distingue en la caja de una que lleva 21 días tomando alcohol. Eso sería tolerancia. La misma cantidad de droga ya no hace el mismo efecto. Y eso lo podemos ver aquí en datos crudos, ¿no es cierto?, road data como esta, los grados de alizamiento, y también lo calculamos en ocasiones con un grado, ¿no es cierto?, de deterioro. Tomamos una línea base, 50 grados, por ejemplo, le damos la primera dosis, llega a 25, 50 menos 25, menos 25, el deterioro. Y la misma lógica, el deterioro va disminuyendo a lo largo de las sesiones, hasta que el cero diría que es indistinguible de su línea base sin alcohol, de cuando toma alcohol. O sea, la misma dosis de alcohol ya no causa el mismo efecto en los sujetos. Esto lo hemos comprobado múltiples veces en nuestro y otros laboratorios. Los sujetos incluso, si los cambiamos de caja experimental a una diferente, se embriagan, las volvemos a la caja donde hicimos el experimento y ya no se embriagan. O sea, es sumamente dependiente del contexto. Esa sería la primera prueba de que lo pabloviano tiene un rol relevante, ¿no es cierto?, en la tolerancia al etanol. Entonces, tenemos que se puede adquirir la tolerancia al etanol de forma relevante para las aplicaciones clínicas. Esto también hay procedimientos para disminuir la tolerancia. La tolerancia a las drogas y al etanol en particular no explica toda la conducta adictiva ni es lo que intentamos, ¿no es cierto?, probar. Hay mucha gente que es tolerante y no es adicto, ¿no? Pero todos los adictos serían tolerantes. O sea, es una buena cosa ver cómo podemos eliminar la tolerancia a las drogas. Hemos, la técnica más utilizada para hacer esto es la técnica de extinción. Luego de que se ha adquirido una tolerancia, se presentan las claves de la droga, las claves predictoras de la droga, sin la droga, múltiples veces, y la respuesta, ¿no es cierto?, se elimina. Las ratas ahora se embriagan nuevamente, con la misma dosis que ya no lo hacían, ya cuando presentamos las claves repetidas veces. El fenómeno de extinción ha probado ser eficaz en muchas preparaciones y por primera vez en el 80 se evidenció la tolerancia al etanol por Cunningham. La extinción sería entonces un modelo de la terapia de exposición que se ocupa, por ejemplo, para las fobias. Acá se le denomina terapia de exposición a las claves, pero es lo mismo aplicado a las drogas. Lamentablemente no cuenta con la efectividad que sí cuenta la terapia de exposición cuando hablamos de ansiedad. Entonces, si bien logramos extinguir, vamos a ver que hay situaciones donde lo extinguido reaparece. Y reaparece en diferentes situaciones. Por ejemplo, tan solo por el paso del tiempo. Cuando uno realiza la extinción, los sujetos pensan en miedo condicionado, ¿no es cierto?, ya no tienen miedo, pasa el tiempo y el miedo reaparece un poco, incluso cinco minutos después, 24 días, depende de lo que uno esté haciendo. Se denomina recuperación espontánea. La presentación de la I, en este caso la droga, una dosis puede hacer que se reinstaure también la tolerancia. O sea, la extinción parece, se entiende por qué no es el tratamiento más efectivo de las drogas, no está funcionando, hay muchas recaídas. Las recaídas ocurren también por el efecto de renovación, un cambio en el contexto físico. Eso lo implementamos poniéndole, ¿no es cierto?, paredes de diferentes colores, olores, texturas, dentro de las cajas experimentales. Y eso también lo hemos evidenciado en la tolerancia, ¿no? Fíjense acá, luego de que la tolerancia se adquirió y se extinguió, un día después está extinguida. Recuerden que cero sería lo más tolerante en deterioro, ¿no? No hay cambio entre la línea base sin alcohol que con alcohol. Entonces, luego de la extinción, un día después, todavía hay deterioro, está extinguida la tolerancia. Pero ya 12, 18, 24 días después, Brooks y su equipo, ¿no es cierto?, demostraron la recuperación espontánea. La extinción se fue, ¿no es cierto?, ahora se expresa nuevamente la tolerancia. El tratamiento fue efectivo momentáneamente. De hecho, un día. 12 días quizás, no medimos, pero ya en 12 la recuperación es total, recayeron nuestras ratas. Eso también pasa con la reinstauración. El profesor Míguez, ¿no es cierto?, hizo un estudio de reinstauración. Luego de que la tolerancia se adquirió y se extinguió, ¿no es cierto?, hay ratas que no son tolerantes, extinguidas, sin embargo, las ratas que recibieron una dosis de alcohol, o un par de dosis de alcohol, tanto en el mismo contexto, same o different, ¿no es cierto?, muestran una recuperación, en este caso se denomina reinstauración de la tolerancia. Esto es lamentable, estas son las recaídas en terapia, ¿no?, que las estamos viendo experimentalmente, por el paso del tiempo, por dar una presentación, un par de presentaciones de ley, también ocurre por cambiar el contexto. La tesis aquí de González, ¿no es cierto?, luego de la adquisición y extinción de la tolerancia, vimos que si testeamos en el mismo contexto donde se hizo la extinción, un periodo breve luego de la extinción, tenemos que la tolerancia se fue, funcionó la extinción. Sin embargo, los grupos testeados en un contexto diferente recaen, la renovación. Aquí hay una segunda evaluación de la recuperación espontánea. También cuando uno deja pasar tan solo el paso del tiempo, también hay una recaída. Se vuelve a ratificar, ¿no es cierto?, de que la extinción no es un desaprendizaje y que las recaídas son comunes en este paradigma. Entonces, la recuperación, ya sabemos que habrá recaídas. La extinción no está siendo efectiva para esto y pueden haber múltiples razones. Yo voy a adelantar una especulación, diría, cuando uno es fóbico, tuvo una o dos experiencias, ¿no es cierto?, que provocaron ese miedo. Cuando uno es adicto, imaginen el cigarrillo, uno tiene 20, 30 ensayos diarios con la droga. Entonces, que la exposición a las claves sea suficiente es una tarea, ¿no es cierto?, mucho más dura. Pero tenemos técnicas que hemos probado, ¿no es cierto?, en otro tipo de aprendizaje, como el condicionamiento del miedo, las fobias, que han prevenido la renovación, la recuperación espontánea, la reinstauración. O sea, hay técnicas efectivas que podríamos intentar y algunas hemos tratado, ¿no es cierto?, acá. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, sujetos sin alcohol, muy eficientes en la tilting plane. Primera vez que tienen alcohol, muy borrachos, ¿no es cierto?, se deslizan de inmediato a los 10 grados. Luego de la adquisición son todos tolerantes, son casi indistinguibles del principio. ¿No es cierto?, y lo interesante es que cuando la extinción es mucha, las líneas sólidas, no hay, la readquisición es más difícil. Le volvemos a dar variaciones de la droga con las claves y pareciera que no ocurre, sin embargo, cuando se ocupa solo extinción moderada, la recuperación es evidente, se vuelven a ser tolerantes. Entonces, una primera regla, parece que más tratamiento es mejor que menos tratamiento. Parece de perogrullo, como se dice, pero en ciencia experimental hay que testearlo, ¿no? Otra posible técnica es el uso de lo que se denominan claves de extinción. Este es un estudio interesante de Collins y Brandon donde a universitarios, ¿no es cierto?, consumidores de cerveza, le hicieron un test para saber cuál era su alcohol preferido, le midieron las respuestas de salivación a la Pavlov, ¿no es cierto?, le pusieron como los dentistas algodones en la boca y los pesaban y lograron, ¿no es cierto?, encontrar que tenían respuestas de salivación por la cerveza. Hicieron terapia de exposición para eliminar, los exponían, le hacían abrir las cervezas, oler las cervezas, ¿no es cierto?, llenar test durante este procedimiento y si se fijan, lo hacían, el terapia de exposición lo hacían en conjunto con una clave, los lápices que ocupaban eran unos lápices ridículos, ¿no?, con plumas, con muchos colores, algo muy notorio. Luego al testear a los sujetos en el mismo contexto donde hicieron la exposición, ¿no es cierto?, salivaban un poco, sin embargo, si testeaban en un contexto diferente, aquí el tercer grupo había una recuperación y esta recuperación se previene, se disminuye si se presenta el mismo lápiz ridículo, las claves de extinción, algo tan simple como un reminder cue, como una clave de recuperación, un lápiz efectivo para prevenir la recuperación. Y, claro, salivaban menos y también el autorreporte de urgencias por consumo. Dígame. ¿Qué es lo que se puede condicionar cuando se puede condicionar la extinción? O sea, tú tienes sujetos que estar exponiendo para disminuir la respuesta condicionada, mientras lo haces tú pones otro estímulo que luego vas a incluir o no en el testeo. Cuando lo incluyo en el testeo, llevo, hago un puente entre la extinción y el testeo y no recaen. En otros tipos terapéuticos también se han utilizado las mismas tarjetas de presentación de los terapeutas, es suficiente, un rima, cárguela con usted y eso ya es suficiente para prevenir recaídas. Ya, es así de simple. Y ya para terminar, ¿no es cierto? Recientemente hicimos un estudio donde realizamos la extinción en múltiples contextos, ¿no es cierto? que nos presentó el profesor Míguez en la mañana. Cuando extinguimos en un solo contexto y con pocos ensayos, few, ensayos de extinción, ¿no es cierto? La recuperación, ¿no es cierto? es alta, se recupera la tolerancia mucho y renovación, esto es en un testeo de renovación, hay mucha renovación de la tolerancia y la renovación la prevenimos con muchos ensayos o la prevenimos con extinción en múltiples contextos. Las dos situaciones serían otras dos técnicas. O sea, para hacer una mejor terapia tiene que ser mucho, tiene que tener claves de memoria que nos ayuden a facilitar el recuerdo de la extinción. Ojalá la extinción ocurriera en múltiples contextos, en múltiples situaciones, ¿no es cierto? Los terapeutas a veces se centran mucho en la relación, en solo esto, solo esta situación, es mi paciente. Aquí yo recomendaría que fueran varios pacientes en situaciones diferentes, uno con un setting más hippie, uno con un setting más médico, porque eso va a ayudar a la generalización luego, ¿no? de cuando vayan al mundo real van a ver más características que puedan, ¿no es cierto?, llevarte a prevenir, a recordar el tratamiento más que recordar, ¿no es cierto?, la adquisición. Sería la lógica. Entonces, para concluir, la tolerancia asociativa a las drogas explica aspectos de la conducta adictiva, no todos. Además, la extinción es un modelo de tratamiento, sabemos que recaemos, pero tenemos manipulaciones efectivas, al menos en ciencia básica. Todavía no se testean muchas de estas técnicas. El demás tratamiento sí está testeado y eso sí funciona en clínicas, pero las otras aún no se ha logrado. Una visión más completa de la conducta adictiva, por supuesto, debería incluir también el condicionamiento, operante, frente a los síntomas de abstinencia, uno opera en el medio para reducir la aversión. Eso no está en este modelo, habría que integrarlo también. El propio valor reforzante del alcohol, cómo las conductas, ¿no es cierto?, motivadas pasan al hábito, o sea, pasan a ser un hábito más que, ¿no es cierto?, respuestas dirigidas a la meta. Y eso, y la conducta de consumo, la autoadministración. Estas ratitas reciben pasivamente en una inyección intraperitoneal, el alcohol. Diferente es cuando tú ejecutas las conductas para consumir también. O sea, algo más global debería incluir eso también. Quería agradecer al equipo, ¿no es cierto?, del laboratorio, a quienes nos financian, también importante, y bueno, a la ACP, a sus presidentes, ¿no es cierto?, que son Ángel Leonardo Ezequiel, quería agradecerles por invitarme y por atenderme como si fuera un crack acá, ¿no? Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.